¡Sí! ¡Al fin! Reuní mi tiempo y mis ganas de grabar esto porque por fin empiezan las semanas de listas Durante estos días voy a estar sacando mis tres listas musicales Y la otra semana sacaré mis dos listas de lo mejor del año en temas de cine Partiendo este día con mis 15 mejores discos chilenos del 2018 Anteriormente había hecho recopilatorios pero ahora me arriesgué Me mojé un poco el potito Voy a hacer una lista, lo voy a arranquear viendo desde el número 15 Hasta el que según yo es el mejor álbum chileno de 2018 Sáquenme esto de encima rápido y... Toma mis cadenas blancas Toma lo que quieras, ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos De número 15 tenemos el último disco de Mon Laferte Normal La verdad es que a pesar de que encuentro que Mon Laferte es una excelente música, intérprete y compositora No puedo decir que su música enganche tanto conmigo a nivel en que yo realmente adoro escuchar sus canciones Sin embargo valoro completamente lo que ella ha estado haciendo musicalmente Creo que en su nuevo disco ella se reinventa y ha sido empujando aún más lo que puede hacer con música Y lleva un producto que no solo es muy carismático y con tanta identidad de ellas Sino que además es muy divertido Con un montón de canciones que es muy divertido escuchar, bailar e incluso llorar junto a ellas En nuestra casa hay música El cable llega hasta acá No es malo, los años pasan Quiero arrugas de felicidad En nuestra casa En el número 14 tenemos el nuevo disco de Franz Mesko Técnica Mixta 2 Secuela del Técnica Mixta que sacó hace un par de años Y este disco tiene un flujo que es tan entretenido De repente tiene momentos en que se puede volver un poco lento Sin embargo creo que es un disco de rap Una producción bastante buena, fluida, coherente El album fluye muy bien Y tiene esta textura en que no puedes sacar algo solamente de canciones en particular Sino que en todo el disco en sí es una experiencia bastante recomendable de ver Me encantan los instrumentales y la producción Y la rima y el rap en sí de Franz No queda atrás En el número 13 tenemos el que por defecto a mi parecer es el peor disco de Javier Amena Pero de todas formas es un disco muy bueno Espejo es un disco muy divertido que si bien se siente un poco como una secuela del álbum anterior Creo que expandir el territorio que Javier Amena ha ido recorriendo Especialmente más de electrónica, de música bailable, pop Que si bien puede ser un poco estructurada Que ya sabe darle un toque y una identidad Que la convierten en un producto único a mi parecer Y que a pesar de que mucha gente todavía critica de que habla y blee sobre Javier Amena Ya sigue siendo una de las músicas más destacables Y no por nada este álbum en particular ha sido reconocido en el extranjero Porque dentro de lo que ella ha estado haciendo sigue siendo increíblemente interesante En el número 12 llega We Are The Grand con su segundo disco en español Rise Luego de problemas que hubo con la banda en que miembros se fueron, miembros llegaron Había conflictos de interiores Sacan este disco que toma estas influencias de rock alternativo, indie rock Y luego al mismo tiempo seguir teniendo ese sello que hizo interesante esa We Are The Grand En primer lugar, adoro este grupo Y aunque con la falta de ciertos miembros originales se dieron reinventarse Llegar con un tercer álbum que siga muy bien el legado de lo que han estado cosechando estos chicos Llega GP Que voy a ser honesto, yo adoro GP Sin embargo sus últimos dos discos han sido decepcionantes Es decir, no soy un gran fanático de estilo libre Y creo que si exacta tenía buenos momentos Pero dentro de todo seguía siendo menos, estaba a comparación de sus mejores trabajos Creo que en este álbum él no solo logra dar algo que sea tan rico escuchar Especialmente en el tiempo presente en que se nutre de muchos elementos folclóricos Pero no lo sé como antes en que mezclaba como el indie con la música andina Sino que ahora se siente completamente como un álbum latinoamericano Y en este folclor imaginario que él crea Es tan hermoso, un disco que de verdad yo creo que es muy bonito Muy cálido como para acompañar noches oscuras Es un disco melancólico, me encanta como se siente la voz de Daniel En verdad es un álbum tan bien estructurado Que a pesar de que muchas de las canciones no son de él De hecho no sé cuántas de ellas son cover Y cuántas habrán sido composiciones propias Pero siente como este hermoso recopilatorio de la cultura latinoamericana Que está tan bien expresado tanto en su voz como en sus instrumentos En número 10 llega el excelente, hermoso y muy talentoso Cristóbal Briceño Mucha gente tiene problemas con él, con su ego, me da lo mismo Él sigue sacando música que sea tan linda Especialmente en su carrera solista En que él solo con una guitarra logra ser tan íntimo, tan personal Al punto en que a veces a pesar de que pueda no innovar tanto Y no inventar la rueda con la música que está haciendo Logra hacer música que esté interesante Y que a pesar de lo largo que se puede sentir para hondo Es un disco que se siente con mucho amor de parte de él Me encantan las letras Él sigue confirmándose como los mejores letristas que hay en este país Y simplemente va cimentando una carrera Como uno de los compositores más destacados a nivel nacional Creo que para hondo a pesar de que no tenga esta magnitud Que otros discos chilenos y que incluso producciones de él han hecho Siguen esta pequeña escala siendo una serie de composiciones altamente recomendables En 9 tenemos el proyecto alterno nacido a partir de Miss Garrison Rubio con su disco Pez Un álbum gratamente atmosférico Con una vibra que va desde lo electrónico hasta lo experimental Hasta lo alternativo, independiente Recorre una serie de elementos El como en este disco hay colaboraciones con artistas Que yo no pensé que podrían participar en este tipo de música Como La Llamada con Yaluka La cual es una combinación que funciona muy bien Esto es un trabajo que a pesar de que no llego a adorar con todo mi corazón Cimienta un futuro fantástico para Rubio Y para lo que estos artistas van a seguir haciendo En 8 tenemos Cadenaso con Goonie Un álbum con unos instrumentales que son algo extrañas Pero gratamente satisfactorias La producción del álbum se siente tan bien hecha A pesar de que de repente la voz siento que puede salirse un poco de foco Creo que como producción es uno de los mejores trabajos que se ha hecho Por lo menos en el último tiempo Tiene una estructura que fluye tan bien Y que te introduce, te inmersa en esta atmósfera Bases que en cierto rato suena algo como hip hop A pesar de que es claramente como un estilo medio alternativo El disco es muy creativo Y se siente como un balde de agua fría Especialmente para lo que la escena está haciendo actualmente En el número 7 llega Dulce y de Gras La voz de Daniela en este álbum se siente tan hermosa Tan cálida, refrescante Algo adorable Pero igualmente melancólica, triste Es bastante íntimo, personal Las letras en general caen bastante a fondo Especialmente en el corazón Y en general un álbum que como que te envuelve Trino es un disco que puedo verme escuchando muchísimas veces Especialmente por lo dulce que es No sé si agrada Pero que dentro de este pop un poco silencioso Logra moverse a grandes rasgos Como a jugar a grandes ligas Tuna cola con en el centro de la fiesta está el vacío Pero en el centro de la fiesta hay otras fiestas Fue uno de los discos más sorprendentes que escuché este año Porque muchos de los álbumes que yo llegué a escuchar Realmente tenía una base sobre la artista que iba más o menos a sentar Pero al empezar a escuchar a Tuna cola de la canción Declaración de principios que creo que ha entrado bastante en mí A pesar de haberla escuchado como muy tarde en el año Simplemente es como una de las mejores introducciones que ha salido en el año Y te mete en este álbum Te adentra bastante en toda su mitología Su atmósfera Y tal como dice el título Es una declaración de principios respecto a lo que ellos están haciendo Lo que están aportando Dentro de este estilo musical que está tan agarrotado Y tan putamente exagerado Me encanta la producción en que a veces se siente muy sucia A veces muy limpia Como juegan de repente con los diversos géneros que quieren atrapar Y simplemente es muy destacable Muy recomendable que le echen un ojo Llegamos a La Brigia Orquesta Con Corte Elegante Un álbum que igualmente me sorprendió mucho Porque a pesar de que me gusta bastante el rap Especialmente lo que el rap hace en temas nacionales De repente esta música que como que tiene muchos gajes instrumentales Puede ser un poco como pretenciosa Y eso es como el antitesis de lo que este álbum es Porque se siente tan consciente de lo que está haciendo Como desde las letras hasta las exageradas instrumentales Que de verdad son orquestrales Que es circense y ridículo Como si estuvieras en el peor circo del mundo Dicho de la mejor forma posible Es un disco con tanta identidad Que yo de verdad no sé si se puede ocurrir Álbumes que suenen de esta forma No solo los instrumentos toman un punto principal Sino que también las líricas Me encanta como fluyen estos modismos Y un lenguaje bastante de la calle Pero no hay forma que se sienta forzada Sino que de verdad yo me compro el flujo Y la coherencia que el álbum intenta establecer Y por lo mismo es un disco tan consciente Tan conciso Y probablemente mi disco favorito de este género De este año y de este país En número 4 Llegamos a Haces Falsos con Mala Fama Soy un enorme fanático de los Haces Falsos Realmente adoro a estos chicos Ya dije lo que tenía que ser sobre Haces Falsos Pero en particular con Mala Fama Yo me vi un poco excepcionado En lo que fue su disco pasado El Hombre Puede Sin embargo este disco como que Volvió a cautivarme Y así es como termina A mi parecer La mejor introducción En algún disco de los Haces Falsos Quizás incluso los Firemakers Y es top 5 mejores canciones de ellos Y tiene tantos cortes En donde ellos confirman este potencial Que tienen Que siente tan latino Pero no solo como sudamericano Sino que como completamente latino Y lo mezclan con su estilo Ya característico Un pop de guitarras Que llevan ya perfeccionando Desde hace varios álbumes Alojándose cada vez más del rock Pero no sintiéndose como Uy estamos haciéndolo comercial Sino que yo de verdad Encuentro completamente natural Los cambios que van aplicando La lírica de Briseño Es tan magnífica como siempre A pesar de que si tengo problemas En ciertas canciones Es un álbum que sobre todo A mi parecer es muy adictivo Al punto en que Una vez lo empiezo a escuchar Como que necesito Seguir, escucharlo una y otra vez Quizás Flaqueen ciertos temas En innovación En estructura Pero es un álbum que fluye tan bien Y es tan divertido Que no puedo dejar de recomendarlo Y considerarlo Uno de mis favoritos del año Y diría Uno de mis favoritos de ellos Pero realmente Ahorro tanto Sus discos pasados Que sería decir mucho Número 3 Llega Chini and the technicians Con arriba es abajo Un disco cuya producción Es tan sucia Como conscientemente agresiva Y distorsionada A pesar de que es un tipo De pop Que es tan ruidoso Tan energético Desde la primera canción Con arriba Que te metes en este universo En que Haciendo su álbum debut Y estoy fascinado Por saber lo que van a seguir haciendo He estado muy enamorado De lo que estas canciones Han logrado hacer en mi Lo que me han logrado pensar Que yo de verdad Me veo analizando Y leyendo estas canciones Y intentando Introducirme en la mente De estos compositores De estos artistas Y pensar Wow Número 2 Llega El inigualable El magnífico Alex and Banter Probablemente el rey Del pop chileno actual Es simplemente Un genio Lo he mostrado Con sus dos discos pasados Se ha odiado Cada uno de ellos Y latinoamericana No solo es un disco Que tenga el título Latinoamericana Sino que se siente Un álbum Latinoamericano Por las influencias Que él mete acá Estos ritmos Un poco brasileños Los cuales tienen Una influencia familiar De su parte Y cuyos límites Va empujando Cada vez más Pocas veces he visto Alex and Banter Escribir mejores letras Y tener una producción Que no solo se sienta profesional Sino que se sienta auténtica Esto no solo como Metámosle más luga Y hagamos que este disco Suene mejor Sino que es consciente Es coherente Con lo que él ha estado haciendo Y es magnífico Y llegamos al mejor álbum Chileno del año Un álbum que yo realmente adoré Y que de hecho Pondría personalmente Entre lo mejor del año Así completamente Porque es el mejor disco Estos chicos Y después de escuchar esto Realmente no sé Qué van a seguir haciendo No sé a dónde pueden ir De acá Y este es Lances el sofomoro De estos chicos De la Florida Lo cual es No solo Extienden sus límites Artísticos Compositivos Creativos Sino que además Rompen con la barrera De sonidos Un pop de guitarras Que es tan ruidoso Yo recuerdo haberlo visto En vivo Como un día después De que saliera En el Club Fauna Donde lo tocaron Es algo que quiebra Lo que conozco actualmente De la música Independiente Y alternativa Me encanta el ritmo Que es como medio andino Pero no andino En el sentido Como otros artistas Lo hacen En que meten esta influencia Simplemente por meterla Se siente muy coherente Con lo que ellos hacen Es muy bailable Muy agresivo Muy melancólico Estoy enamorado De las letras Que Simón escribió Para este disco Y simplemente Me ha dado un favorito Del año Creo que es bastante superior A lo que hicieron Con su primer disco Nona tocó Y deberían escucharlo Si ni siquiera Le han prestado atención Porque es Es espectacular Son mis 15 Álbumes favoritos De este año De este 2018 Cada uno Un disco Extremamente recomendable Muy bueno Que espero que Definitivamente Le echen enojeada Y eso Díganme ¿Qué les parece esta lista? ¿Cuáles son sus álbumes Chilenos favoritos de 2018? Ponen un beso en los comentarios Y si les gustó este video No olvides dejar un me gusta Compartir Seguir en redes sociales Y por supuesto Suscribirse a baja frecuencia Espero que tengan una buena noche A ver Dile que semana Chao